Hola muy buenas familia y bienvenidos a otro día más para el canal de Círculo Friki. Hoy estamos aquí para presentaros un nuevo juego actualmente en Campaña Vergami y este no es otro que Apophis, un estratégico juego familiar al más puro estilo ajedrez pero con otra perspectiva totalmente diferente gracias a la inclusión de nuevas mecánicas. En Apophis, mediante la utilización de nuestras rosetas deberemos competir contra el resto de jugadores para así conquistar la casilla de nubes del jugador de nuestra derecha y así programarnos ganadores de la partida. Un juego para 2 hasta 4 jugadores con una duración aproximada de unos 25 minutos y a partir de 8 años. Dicho esto, mencionar que el juego que os vamos a mostrar a continuación se trata de un prototipo, por lo tanto puede estar sujeto a cambios y modificaciones con el fin de mejorar el producto final. Y nada, si queréis conocer un poquito más de este Apophis, cambiamos de plano y os muestro cómo se juega. Hecho el cambio de plano, pasamos a la preparación de la partida. Lo primero que vamos a hacer será colocar el tablero en el centro de la mesa y seguidamente elegiremos un color para cada jugador. Importante a tener en cuenta, en Apophis solamente podemos jugar a dos y a cuatro jugadores. No podremos jugar a tres jugadores. ¿Por qué? Porque los cuatro colores deberán intervenir durante el desarrollo de la partida. Si jugamos a cuatro jugadores, lógicamente un color para cada jugador y si jugamos a dos jugadores, cada jugador deberá elegir dos colores que estén contrapuestos, o verde, azul o amarillo y rojo. Seguidamente cada jugador colocará sus piezas, tal que así. Luego elegiríamos un jugador inicial al azar, que en este caso podría ser yo con el jugador rojo, y finalmente colocaríamos la pieza de Apophis, esta de aquí, a ver si se enfoca, esta, en la zona central del tablero más alejada del jugador inicial. Cuando hemos dicho que el jugador inicial era yo, la zona más alejada sería esta de aquí. ¿Y cuál será nuestro objetivo? Pues bien, mediante la utilización de nuestras piezas, deberemos intentar llegar a la casilla de Anubis del jugador de nuestra derecha antes que el resto. Y ahora pasamos al desarrollo de la partida. En primer lugar, lo que va a hacer el jugador inicial será mover una de sus piezas en base al tipo de movimientos que tengan cada una de ellas. Por ejemplo, yo como jugador inicial arrancaría el turno así. Seguidamente, esa pieza se voltea para que no pueda ser utilizada en el siguiente turno. Luego el segundo jugador realizará de la misma forma su movimiento con cualquiera de sus fichas. Por ejemplo, así. Y ya pasando al tercer o primer jugador en función de una partida a dos o a cuatro jugadores, obligatoriamente deberá mover la pieza de Apophis, ya que se encuentra en su zona y por lo tanto tiene la maldición de Apophis. Cuando nos encontramos con esta situación, deberemos mover dicha pieza obligatoriamente, con la finalidad de eliminar piezas de otros rivales sin poder mover a priori nuestras propias fichas. Decimos a priori porque si finalmente conseguimos eliminar piezas del equipo de nuestro rival, entonces podremos mover nuestras propias fichas. Tantas como piezas eliminadas. Eso sí, sin poder mover la misma pieza dos veces seguidas. Si no eliminamos piezas, pues entonces perderemos el turno. Y bien, ¿cómo moveremos la ficha de Apophis? Pues deberemos tener en cuenta precisamente el número de piezas que haya en dicha columna y en dicha fila para moverlo exactamente el mismo número de casillas pero a la inversa. Es decir, el número de casillas que haya en la fila nos permitirá mover ese número de Apophis en la columna y lo mismo pero al revés. Si no hubiera fichas en una columna o en una fila, en ese caso podríamos mover uno o dos espacios diagonalmente. Vamos a poner un ejemplo. Imaginamos en este caso que tenemos dos fichas en esta fila y una ficha en la columna. Ok, perfecto. Pues como tenemos una ficha en la columna, podríamos movernos un espacio en la fila y como tenemos dos fichas en esta fila podríamos movernos dos espacios en esta columna de forma que eliminaríamos esta pieza del equipo rival. Eso sí, deberemos tener en cuenta varios aspectos. Tal y como acabamos de mostrar, Apophis puede eliminar piezas solo con pasar por encima o bien cayendo justo encima. Puede eliminar también piezas propias sin obtener beneficio alguno. Y por último debe tener suficientes casillas libres para poder efectuar el movimiento. De lo contrario, no podrá ser movido. Y recuperando el ejemplo anterior, dado que Apophis ha sido capaz de eliminar una pieza del equipo rival, podría mover una de sus piezas. Por ejemplo, así. Y volteándola posteriormente. De esta forma, los diferentes jugadores irían moviendo sus fichas y volteándolas hasta llegar a una segunda ronda. En esta segunda ronda moveríamos otra vez otra de nuestras fichas. Por ejemplo, así. Y deberíamos tener en cuenta que posteriormente deberemos voltear las de la ronda anterior para que puedan ser utilizadas en la siguiente ronda. Llegados a este punto, resulta indispensable hablar de los diferentes movimientos de cada una de las piezas. En primer lugar tenemos el callado mayal, que mueve una o dos posiciones en diagonal sin saltar ninguna otra pieza. El ang nos permitirá movernos en L en cualquier dirección, pero también sin saltar otras fichas. Horus nos permitirá saltar un cuadro o una pieza, ya bien sea en vertical o en horizontal, excepto Apophis. Y por último, las fichas de escarabeo, las cuales mueven una única posición, pero en cualquier dirección, excepto hacia atrás. Si resulta que son las únicas fichas de dicho jugador, en ese caso en su turno podríamos mover dos espacios. Y por último, algunas consideraciones que deberemos tener en cuenta para jugar Apophis. La primera de ellas y casi más importante, las piezas no pueden retroceder ni volver a la casilla anterior. Tampoco podremos mover la misma pieza dos veces seguidas. Si tenemos la maldición de Apophis, no podremos desbloquear las fichas utilizadas anteriormente. Y si todas las piezas están bloqueadas, perderemos el turno y desbloquearemos la última pieza utilizada. Y las piezas tampoco podrían ni situarse ni atravesar la zona central del tablero. Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad que nos ofrece de jugar en sus diferentes modos de juego, que en este caso nos incluyen cuatro de ellos. El primero sería el modo Duat, un modo para dos o cuatro jugadores, que sería el modo estándar siguiendo las reglas explicadas anteriormente, teniendo en cuenta que a dos jugadores cada uno utilizaría dos Anubis enfrentados. Luego tendríamos el modo Doble Duat, un modo para cuatro jugadores, que sería un modo semicooperativo, donde formaríamos equipo con el jugador más alejado. En el momento que uno de los dos jugadores ganara, pues serían declarados los ganadores de la partida. Luego también tenemos el modo Antiguo Duat, donde seguiremos las reglas explicadas anteriormente, pero añadiendo el factor tiempo, donde tendremos un límite de 30 segundos para efectuar el movimiento. De lo contrario, la pieza más cercana a Pofis sería eliminada y el jugador perdería su turno. Además, las piezas se moverán también de forma distinta. Por ejemplo, en el caso del escarabeo, podremos mover dos piezas distintas, una posición. En el caso de Horus, podría retroceder siguiendo su línea de movimiento. Por ejemplo, imaginemos que está aquí, pues podría realizar este movimiento. En el caso del callado, este podría atravesar, pongamos que está aquí, podría atravesar la zona central. Y por último, el Ankh, este de aquí, podría moverse de la misma forma, pero esta ficha no podría ser volteada y, por lo tanto, podría ser jugada en el siguiente turno. Y el último modo de juego, el más caótico, tal y como indica su propio nombre, sería el modo Chaos Duat, un modo también para dos o para cuatro jugadores, que siguiendo el modo de juego de Duat o Doble Duat, se colocarían las fichas de una en una, aleatoriamente, en las posiciones marcadas de cualquier jugador, evitando que haya más de tres piezas de un mismo color, en un mismo Anubis, tal y como hemos dispuesto en este tablero. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado este Up Office, os dejamos el link de la campaña en la descripción de este vídeo. Y ya sabéis, si os ha gustado, danos un buen like, que eso siempre nos ayuda muchísimo. Suscribiros al canal, activad la campanita para saber cuándo subiremos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!